Hola chicos, esto es Play Romance y a continuación le estaremos hablando de la triología de Aster. El amor de Tessa y Aldi ya ha sido complicado en otras ocasiones, pero ahora lo es más que nunca. Su vida no volverá a ser como antes. Junto cuanto a Tessa, toma la decisión más importante de su vida. Todo cambia. Los secretos que salen a la luz sobre su familia y también sobre la de Ardyn ponen en duda su relación y su futuro junto. La vida de Tessa empieza a desmontarse. Nada es como ella creía que sería. Tessa sabe que Ardyn la quiere y que hará lo que sea para protegerla, pero existe una diferencia entre querer a alguien y poder vivir con esta persona. Ahora mismo, estas dos almas perdidas viven rodeadas de celos, odio y perdón. Tessa nunca ha sentido nada igual por nadie, pero empieza a cuestionarse. ¿Todo esto vale la pena? ¿El amor bastaba para mantenerlos juntos? La mayoría de los problemas son porque Tessa le oculta un rotundo secreto a Ardyn. Un secreto que lo cambiaría todo. Una decisión que ella tomó por iniciativa propia. Que a su queridísimo novio no le agradara. Como si de un presagio se tratara. Ardyn se enfurece al momento de conocer el secreto, poniendo en peligro su relación. Él le da un ultimátum a Tessa. Escogerla entre el secreto o él. Ardyn pone a Tessa entre la espada y la pared. Lo cual provoca una incertidumbre en ella, desencadenando una serie de conflictos. Que deberán superar juntos o convertirse en almas perdidas. En este punto de la historia considero que Alma perdida es el libro más tóxico de toda la saga. Al comenzar no imaginaría que llegaría al punto de que yo mismo dijera que este libro ha sido una novela machista. ¡Gracias!